Estamos claros que el nombre de nuestra revista virtual es el carro colombiano y como tal hemos recorrido ya un largo camino. Sin embargo, para nuestros padres y abuelos, este nombre está íntimamente ligado a un vehículo que, por lo que representó para el pueblo, las familias y la cultura nacional, logró hacerse un espacio muy importante en el afecto de muchos de nosotros. Por supuesto, hablo del Renault 4 y es que justamente hoy, hace 50 años, el miércoles 15 de julio de 1970, este vehículo llegó a nuestro país como el carro colombiano. Por varias razones, era ensamblado en Colombia, estaba diseñado para soportar el uso y el abuso propios de nuestra cotidianidad y además estaba pensado para ser el primer carro de muchos colombianos. Por supuesto, con el paso de los años y a pesar de sus virtudes y defectos, el Renault 4 logró convertirse en un verdadero amigo fiel de los colombianos, al punto que se convirtió en un verdadero símbolo rodante de nuestra idiosincrasia nacional. Entonces, hoy estamos de celebración. Vamos a repasar un poco la historia de este vehículo en nuestro país y a conocer cómo eran esos primeros ejemplares ensamblados por Sofasa a través de esta unidad modelo 1974. Soy Óscar Julián Restrepo y estos son los 50 años del Renault 4 en el carro colombiano. Nació en Francia en 1961 y ya cumple casi sus 60 años a nivel mundial, pero al Renault 4 se le considera un colombiano de pura cepa. Llegó por primera vez a nuestra tierra en 1966, importado por la firma Auto Andes en versiones hatchback y chasis, surgiendo de esta última muchos desarrollos locales por parte de empresas fabricantes de carrocerías para buses y camperos. A pesar de su sencillez, fue revolucionario. El esquema mecánico de tracción delantera permitía obtener un piso totalmente plano, pudiendo añadir una quinta puerta atrás que lo convertía en un pequeño auto utilitario sin dejar de ser familiar, por eso se le considera el antecesor de los actuales hatchback y SUV livianos. De esa forma ganó versatilidad, sumado al hecho de ser económico y fiable, con suspensión independiente en las cuatro ruedas para ajustarse a cualquier terreno. Curiosamente, ese tipo de suspensión lo hacía tener una distancia entre ejes mayor en el lado derecho, con la rueda trasera ubicada ligeramente más atrás de ese lado. Todas estas características lo convirtieron en el carro más apto para iniciar una nueva planta de vehículos que el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se propuso impulsar en Colombia, dando origen a la firma Zofasa en 1969, cuya actividad ensambladora iniciaría justamente en julio de 1970, con nuestro amigo fiel. Pero que arranca con la década. El carro colombiano. Ágil en su desplazamiento. El carro colombiano. Cinco décadas atrás se confirmaba la elección de Misael Pastrana como próximo presidente de Colombia y temas como la paz para Indochina, la proliferación de colombianos ilegales en Venezuela, la octava Feria Internacional de Bogotá y el tercer festival vallenato en Valledupar llenaban los titulares de prensa. Paralelo a ello, Pierre Dreyfus, presidente de la Régi Renault de Francia, inauguraba en Envigado, Antioquia la planta ensambladora de Renault Zofasa con la producción de su primer vehículo, el Renault 4. Ese mismo día en la noche, las instalaciones del concesionario Agencia Auto de Medellín se vistieron de fiesta para presentar en sociedad al nuevo carro colombiano. Al vaivén de las copas y el sonar de la alegre música de Rodolfo Aicardi, los corraleros de Mahagual y Richie Ray, llegaba por fin al país un vehículo que podía acoplarse como ningún otro a las necesidades de la clase media colombiana. Sencillo, familiar, robusto y capaz de llegar a cualquier parte. El automóvil que arranca con la década. Renault 4 El carro colombiano Renault 4 El carro colombiano El carro colombiano Renault, el carro colombiano. 1970 Las primeras unidades colombianas con parrilla metálica y tapizados color beige llevaban un motor de 845 centímetros cúbicos y 38 caballos de potencia, con caja de 4 velocidades. A un precio de $73,900 pesos, que luego se reliquidó bajando sustancialmente, competía con el Simca 1000 de colmotores, más costoso. Un Mercury Cougar de entonces se tasaba en $700,000 pesos. 1974 La oferta del Renault 4 nacional crece con la llegada de una nueva versión furgoneta, destinada al reparto urbano de mercancías. No duró mucho en el mercado, pues el contrato entre Renault y el gobierno de Colombia no permitía el ensamble de vehículos de dos puertas. En 1975 cambia la apariencia del Renault 4 al adoptar una nueva parrilla frontal en plástico negro. Con ocasión de este facelift adopta un nuevo eslogan publicitario, el amigo fiel. Así lo conocemos y lo recordamos hasta hoy. La oferta del Renault 4 al adoptar una nueva parrilla frontal en plástico negro. La oferta del Renault 4 al adoptar una nueva parrilla frontal en plástico negro. Con nuevo motor de 1022 centímetros cúbicos y 34 caballos de potencia, desarrollado a nivel local e inédito en el mundo. Usted necesita el nuevo Renault 4 con la fórmula Plus 25 de mecánica superior. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su nuevo motor le da un 25% más de fuerza que lo hace más preparador y más silencioso. Soy el nuevo Renault 4 con la fórmula Plus 25. Soy su nuevo amigo Renault 4. ¡Abre los pies! 1977, inicio de la Copa Renault 4, primera competencia monomarca que existió en Colombia. Se realizó durante seis años, teniendo como protagonista este vehículo en la época de oro del automovilismo colombiano. 1982, aparece el Renault 4 GTL con parrilla frontal de plástico gris, nuevos tonos de carrocería y protectores laterales de plástico. Por entonces se decía que Colombia producía el mejor Renault 4 del mundo. 1983, entran a la alineación los GTL Master y Base, manteniendo el motor de 1022 centímetros cúbicos, pero con un tablero de mandos más moderno con testigos de colores. El Master incluía además apoyacabezas en los asientos delanteros y desempañador de la luneta trasera. 1989, las ediciones especiales Jogging y Brisa aparecen en escena aprovechando la versatilidad del amigo fiel. Con un aire deportivo, el Renault 4 Jogging colombiano tenía elementos decorativos y bocelería en color rojo. Mientras que el Brisa era una adaptación playera sin puertas, con estructura tubular y techo de lona. 1990, la última evolución importante del Renault 4 en Colombia llegó con la versión líder de motor 1.300 centímetros cúbicos y 53 caballos de potencia. Fue el único Renault 4 del mundo con ese tipo de mecánica producido en serie. 1992, finalizó la producción del Renault 4 en el mes de enero, dando como resultado un total de 97.050 unidades ensambladas en la planta de Renault Zofasa en Envigado. Un año después, se fabricó la última unidad a nivel mundial en Novomesto, Eslovenia. Eran varios los elementos que identificaban a simple vista estos primeros Renault 4 ensamblados en Colombia. Tal vez el más importante y llamativo de estos era la parrilla frontal metálica que integraba en una sola pieza a las luces principales del carro y una tira horizontal que al lado derecho llevaba el rombo de Renault. En este caso tenemos el rombo de 1960 previo al Bassarelli que llegó después. En la parte de abajo iba el porta placa donde se instalaba la placa de matrícula y a cada lado los cocuyos que en estas primeras unidades eran de forma redonda. La placa iba en este lugar y no en el bumper como usualmente se utiliza por una simple y sencilla razón. El bumper originalmente llevaba un agujero en medio y este agujero permitía utilizar una manivela, incrustarla hacia adentro para entonces de esta manera poder hacer un arranque de emergencia en caso de que no pudiéramos hacerlo desde el interior del carro. El bumper era de la misma manera como llegó en todos los Renault 4 ensamblados en Colombia, metálico, curvo y con estas dos bumperetas y también en el capó llevaba a cada lado unas orejas metálicas decorativas. Ya hablando del capó, pues es una pieza bastante grande que va desde la parte del bumper hasta el vidrio panorámico en curva y pues es una pieza que es muy delicada y que abre hacia adelante. De esta manera pues permite acceder a todos los diferentes elementos del motor facilitando cualquier operación mecánica. Ya entonces cuando llegamos al panorámico encontramos otros detalles que son propios de estos primeros Renault 4 colombianos. Por ejemplo, las entradas de aire a la cabina que estaban en este lugar justo debajo del panorámico, en estos primeros modelos se tapaban con esta pieza metálica. Ya en los modelos posteriores era una pieza plástica la que ocupaba ese lugar, pero en estos era con este elemento metálico. Además, también hay que hablar de las plumillas del limpia parabrisas que en estos primeros modelos eran metálicas y se ubicaban hacia el lado del conductor. Los modelos posteriores ya eran plásticas y se ubicaban hacia el lado izquierdo. A lo largo de su historia el Renault 4 no sufrió mayores cambios en el costado lateral, manteniendo pues en general el mismo diseño durante toda su existencia. Sin embargo, en estas primeras unidades hubo algunos detalles específicos que resaltar. Por ejemplo, estos primeros modelos tenían en el guardafango el emblema Renault 4, en unas letras metálicas que servían de apoyo a la identificación del vehículo y que al cambiar el rombo de Renault, pues entonces se dejaron de utilizar. También estaban los rines, que siempre fueron rines de lámina de 13 pulgadas y que tuvieron dos tipos de diseños diferentes. En este caso y en el caso de los primeros modelos, con una media copa que tapaba los tres pernos que sujetaban el rin a los ejes. Ya entonces, por supuesto, tenemos otros elementos como las ventanas con apertura de corredera, tanto adelante como atrás, que de pronto redundaban en una cabina un poco calurosa, pero pues era lo que se conseguía en aquel entonces, lo que podía ofrecer. Y un vierteaguas que va en la parte superior de las puertas y que atraviesa toda la carrocería, que pues obviamente impide el paso del agua a la cabina en caso de lluvia. Hay otros detalles, por ejemplo, el espejo retrovisor que tenemos acá no era de serie, era un elemento que se instalaba después de la compra como aftermarket. Y también están las chapas metálicas para abrir las puertas, que pues es otro elemento característico del Renault 4. Así como las bisagras de las puertas, que no van al interior, sino que son visibles desde afuera. También está la tercera ventana lateral, de una forma muy característica, que aporta a la luminosidad en cabina y que pues obviamente permitía tener mucho mejor ambiente en el interior. Con una longitud de 3.61 metros, este vehículo tenía una particularidad y es que la distancia entre ejes era diferente en un lado y en el otro. Había una rueda que estaba ligeramente puesta por delante por una cuestión de concepción mecánica. Precisamente la quinta puerta fue un elemento que le permitió al Renault 4 ser uno de los vehículos más innovadores de su época, siendo un precursor de lo que hoy conocemos como los hatchback e incluso de los sub pequeños. ¿Por qué? Al ser de tracción delantera y tener un piso plano, le permitió que con este portón pudiéramos acceder a una bodega de carga que por ficha técnica declara 255 litros de capacidad, pero que pues ustedes ven realmente tiene un espacio bastante amplio que puede llevar cualquier tipo de elementos, cualquier cantidad de objetos y que además de esto se puede expandir porque el asiento trasero se puede reclinar de tal manera que nos queda un espacio bastante grande hasta los asientos delanteros. De esta manera no era únicamente un carro familiar propiamente dicho, sino que además era un utilitario y realmente le daba toda la versatilidad que fue uno de los puntos claves en su éxito. Una de las particularidades de estos primeros Renault 4 colombianos era su pequeño motor Ventoux de 845 centímetros cúbicos al cual accedíamos de esta manera. Como ustedes pueden ver, el capó era una pieza bastante grande que se abría hacia adelante y que ya entonces nos permite acceder a todos los elementos mecánicos del vehículo. Está este motor, que como les decía es de 845 centímetros cúbicos, se ubica en forma longitudinal, tiene cuatro cilindros y entrega una potencia de 38 caballos a 5.000 revoluciones por minuto y un torque de 63 Nm a 2.300 revoluciones por minuto. Este se acopla a una caja de cambios de cuatro velocidades que se opera desde una palanca ubicada en el tablero y que va a través de esta varilla hasta la caja de cambios ubicada delante del motor. En este espacio están disponibles además otros elementos como la botella del líquido refrigerante que en los primeros modelos era de vidrio, aquí ya la tenemos de plástico y el gato. Este motor y esta configuración mecánica en general que además se complementaba con una suspensión independiente a las cuatro ruedas eran de mucha utilidad para mover este vehículo en su momento y pues le otorgaban un desempeño muy superior al de otros competidores de la época. Bien, estamos al interior del Renault 4 y encontramos pues una serie de soluciones que confirman ese espíritu innovador y vanguardista que este carro tuvo al momento de su lanzamiento. Uno de los detalles que más nos llama la atención es el aprovechamiento del espacio a pesar de que fue un carro diseñado hace prácticamente 60 años pues aprovecha muy bien el espacio en cabina. También tiene unos ventanales bastante grandes que aportan luminosidad que nos permiten tener una mejor visibilidad hacia afuera y que aparte pues también aportan un poco en la ventilación hacia adentro. Entonces ya volvemos aquí a esta zona y pues lo primero que encontramos es el tablero que es una sola pieza continua en plástico sin muchos controles, por supuesto es de una disposición muy sencilla pero pues suficiente para lo que pretendía hacer en aquel tiempo. Entonces el volante pues para estas primeras versiones de Renault 4 era bastante grande, delgado así como ustedes lo pueden observar con el rombo de Renault en el centro. Un poco complicado de pronto o raro para quienes estamos acostumbrados a los carros más actuales pero pues en ese tiempo no había ningún inconveniente y era lo que se conseguía. Detrás de este está pues un pequeño tablero marca Jaeger que nos indica el velocímetro, el odómetro y un medidor de combustible para saber pues cuánto tenemos de autonomía. Y además de esto pues hay unos testigos como por ejemplo el de las luces de parqueo que nos sirve también para algún tipo de información básica. También están pues acá al lado del volante los manubrios que comúnmente tenemos en los carros. En el lado izquierdo pues podemos seleccionar el nivel de funcionamiento de las luces si altas o bajas pero no lo prendemos directamente desde el manubrio sino desde una palanca que está ubicada detrás del manubrio. Cuando nosotros prendemos la palanca entonces ya podemos escoger el nivel de luces que necesitamos según la marcha. Y en el manubrio del lado derecho pues entonces utilizamos la luz direccional. Entonces podemos escoger la luz direccional según también lo que requiramos. De la misma manera funciona el pito que se acciona desde el manubrio del lado izquierdo. Justamente a este lado izquierdo entonces hay tres botones que son pues fundamentales y funcionan para activar las luces de parqueo, para activar el ventilador y para activar el limpia parabrisas. Ya si nos desplazamos hacia el centro del tablero encontramos un encendedor de cigarrillos como se utilizaba en ese tiempo y la palanca de cambios que pues era de operación una operación bien especial era una de las características más curiosas de este carro y es que pues desde acá tiene una posición elevada está ubicada en el tablero no venía al piso y desde aquí accionábamos cualquiera de los cuatro cambios o la reversa para poder circular en el carro. También entonces están estas dos tapas que servían para abrir o cerrar la ventilación del sistema que existía dentro del carro. Aquí en la parte de abajo hay un ventilador instalado que pues podemos escoger bien sea para que nos refresque un poco podemos recircular el aire que venga desde afuera o que nos genere un poco de frescura también desde este motor. y básicamente más allá de eso encontramos acá una palanca para abrir el capó el logo de Renault hacia el lado derecho y ya hacia el extremo entonces tenemos una pequeña guantera que viene sin tapa y que pues sirve para guardar algunos elementos algunos objetos pequeños no muy grandes tampoco papeles o lapiceros monedas etc. Estos carros no traían equipo de sonido no traían ningún dispositivo similar comúnmente lo que se hacía era que cada quien le instalaba un radio o un equipo de sonido en la parte de abajo de la guantera y pues obviamente por el tamaño del carro que no es muy ancho pues podía uno acercarse a manipularlo comúnmente esto era lo que se hacía ya en la parte del techo pues están las viseras normal sin ningún detalle especial pero aquí atrás en este lado estaba la luz interior que para estos modelos iniciales era redonda y se podía encender dándole la vuelta entonces ya esta fue otra pieza que cambió con el paso de los años a medida que fue cambiando el Renault 4 ya fue una pieza rectangular pero en estos primeros modelos era esta pieza redonda los asientos eran en vinilo eran en vinilo y no contaban con apoyacabezas originalmente los apoyacabezas llegaron al Renault 4 en el master entonces realmente son asientos cómodos bastante cómodos muy anchos y que pues aportan mucho confort al momento de conducir un detalle especial es que esta unidad tiene un freno de mano aquí instalado en medio de los asientos pero originalmente el Renault 4 no venía así originalmente tenía era una palanca ubicada en este lado debajo del tablero que nosotros alabamos para activar el freno de mano en este caso pues fue retirado ese sistema por un tema de regulación pero originalmente eso era lo que traía bueno ahora estamos aquí cómodamente instalados en la parte de atrás del Renault 4 como si nos fuéramos a ir de paseo y pues realmente vamos muy bien vamos muy cómodos estos asientos en vinilo son muy mullidos y pues básicamente aunque no contamos con los accesorios que puede tener un carro moderno en esta zona pues si tenemos unas pequeñas bolsas en la parte de adelante para que podamos guardar cualquier objeto pequeño que llevemos durante el recorrido y además de esto pues aquí hay espacio para que viajemos dos personas adultas y un niño sin ningún inconveniente entonces muchas familias muchos de ustedes seguramente muchos de sus papás de sus tíos viajaron en estos vehículos de muchas maneras distintas en aquel tiempo tampoco teníamos cinturones de seguridad atrás ni apoyacabezas ni anclajes isofix ni nada de esto que es común en los carros modernos pero pues toda Colombia viajó en este asiento trasero del Renault 4 que aparte tiene una particularidad y es que por medio de unas tuercas que se retiran el asiento puede desmontarse y llevarse hacia adelante para ampliar la capacidad del baúl convirtiendo este carro en un verdadero utilitario al que le podemos poner cualquier cantidad de carga y él la va a llevar sin ningún problema en materia de seguridad que teníamos en el Renault 4 pues no era mucho porque aparte de ser un carro de gama baja en aquel tiempo no habían muchas tecnologías desarrolladas al respecto pero él contaba con cuatro frenos de tambor y básicamente a eso se reducía a los frenos de tambor a la suspensión independiente a las cuatro ruedas la tracción delantera que por supuesto permitía una conducción mucho más segura al llevar la fuerza motriz directamente a las ruedas delanteras y más allá no habían más ítems que anotar porque ni siquiera los cinturones de seguridad eran obligatorios en 1970 estos fueron llegando con el tiempo se instalaron en la parte de adelante hoy en día estas unidades ya cuentan con estos cinturones pero porque cumplieron con las exigencias gubernamentales al respecto entonces este era básicamente el interior del Renault 4 donde muchas generaciones de colombianos pudimos llegar a todos lados aunque el Renault 4 abandonara las vitrinas siguió siendo el primer escalón automotriz por excelencia al paso de los años cuando su popularidad fue mermando y fueron llegando modelos más modernos una legión de aficionados decidió mantener vivo este legado desde distintos frentes lo mereció no solo por lo que representó para la industria automotriz nacional sino también para las vidas de muchos colombianos por eso es muy probable que si usted vive en Colombia usted sus papás abuelos tíos primos amigos etcétera hayan tenido que ver con un Renault 4 nos gustaría conocer sus anécdotas y cómo ustedes desde su experiencia vivieron esta historia porque es que este carro pasó de ser un simple carro común y corriente un medio de transporte para formar parte del ADN criollo son 50 años seguramente van a ser muchos más porque un amigo como este es para siempre muchas gracias y hasta la próxima y y y y y y